Muy buenas tardes a todos, presidente José Blandón, no solamente presidente del partido, sino una persona a la que yo orgullosamente hoy digo y considero mi amigo. Un fuerte aplauso para él. Miembros de la Junta Directiva, electos directores nacionales y cada uno de los que se vio favorecido y que compitió este 6 de marzo en la consolidación de lo que logramos hoy, la unidad del partido panameñista. Un fuerte aplauso para ustedes también. Un gran saludo al presidente Varela, orgulloso de haber participado en su administración, como todos los panameñistas que participamos en esa administración. Un gran saludo, presidente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero quiero dar un gran saludo y felicitaciones a cada uno de los convencionales que están aquí hoy. Cada uno de los convencionales que en noviembre probaron su valor, su liderazgo, recorriendo sus comunidades, inscribiendo, dándole valor al partido y demostrando realmente su liderazgo para ser electos. Y hoy son protagonistas del cambio que estamos llevando adelante. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Porque hoy ya no estamos hablando solamente de trabajar una unidad. El día de hoy estamos consolidando un esfuerzo. Un esfuerzo que hemos demostrado sincero, puro y que tiene un solo objetivo. El objetivo de llevar por el mejor camino, el destino, no solamente de los panameñistas, sino de todos los panameños. Porque si hay algo que los panameñistas hemos demostrado en nuestra historia, cada vez que hemos competido y que vamos en unidad, que los panameñistas somos imbatibles en las elecciones. Y quiero contarles la inmensa alegría que me da cada vez que tuve la oportunidad en todos estos recorridos. No solamente siendo ministro de Estado, en las elecciones que participé y en estos recorridos que hemos hecho junto de la mano con el presidente Blandón estos dos años, en cada una de nuestras comunidades. El orgullo que me da andar por esos kilómetros de carretera que construimos los panameñistas. Ver la cantidad de casas de techo de esperanza, ver las potabilizadoras, ver las obras, ver los estadios y tantas cosas que hicimos. Ese orgullo que transmitíamos a todos los panameñistas, que no tenemos que dejar de hablar de esas obras, tenemos que llenarnos de orgullo de cada cosa que hicimos nosotros los panameñistas, porque son ustedes, son ustedes los responsables que esos cambios se pudieran dar. Porque sin el respaldo de las bases no hubiéramos podido ser gobiernos panameñistas y lograr los cambios que logramos. Pero tengo que decir también que en esos recorridos tuve contrastes en mi estado de ánimo por algunas tristezas. Porque pude ver obras que nosotros dejamos iniciadas, bien licitadas, bien contratadas, con sentido común y con transparencia sobre todo. Y que ha sido esta administración PRD mezquina, que no piensa en el pueblo, la que las ha parado e interrumpido. Quiero decirles que hemos enfrentado en estos dos años una pandemia, una pandemia por el virus del COVID y que hemos visto el impacto que ha generado a nivel de todo el país y la humanidad. Pero yo les puedo decir con la mano en el corazón y con la firmeza, que se los digo a ellos, que la peor pandemia que ha enfrentado Panamá no es el COVID, se llama el PRD. Y como toda pandemia y como todo virus y que el virus que más ha afectado Panamá es el PRD y como todo virus, se los digo, también tiene una vacuna y la vacuna se llama Panamá. Y les quiero decir algo más compañeros todos. Hoy es un día de celebración. Hoy posiblemente algunos quieran llegar a su casa y descansar porque la jornada ha sido larga. Está bien, yo estoy seguro que el presidente Blandón les va a dar 24 horas de descanso. Pero dentro de 24 horas nos tenemos que activar todos, seguir recorriendo el país, reuniendo a la Junta de Corregimiento, los distritales, los provinciales, cada uno de esos comités trabajando y haciendo como dijo el compañero Jorge Herrera. Porque es un tema que hemos hablado. Parte de la responsabilidad que voy a asumir por la confianza que me dieron ustedes y la coordinación que hemos hecho con el presidente del partido es comenzar a recorrer en el país e identificar todos los potenciales candidatos en cada una de nuestras comunidades. Premiar a esos candidatos que están trabajando y darles ese respaldo. Motivar a los que de alguna manera se han quedado rezagados. ¿Para qué? Porque yo les digo algo y no les quepa la menor duda. El partido panameñista va a ser gobierno en el 2024. Y no vamos a trabajar solamente, no vamos a trabajar solamente para ganar la presidencia de la República junto con José Blandón. No, vamos a trabajar para asegurarnos que salgan electos la mayor cantidad de diputados, alcaldes y representantes. Porque como todas las veces que hemos ganado, el partido panameñista ha conformado grandes alianzas. Y esas alianzas las vamos a planificar, donde nos vamos a asegurar que esos compañeros que hicieron el trabajo no solamente lleven la bandera y el respaldo de sus hermanos panameñistas, sino que lleven la bandera de los otros partidos que se sumen a esa alianza, la alianza ganadora del 2024. A los compañeros de cada rincón del país que hoy nos acompañan, la responsabilidad que tienen regresar a sus comunidades, no quedarse con estas buenas noticias que están recibiendo del día de hoy, no guardarse para ustedes esa alegría. Compártanla, cuenten en cada una de sus comunidades, a sus familias, a sus vecinos, a las personas que confiaron en ustedes para que estén aquí el día de hoy. Compártan esa buena noticia y díganles a todos, con la firmeza que ustedes están escuchando hoy, el partido panameñista está unido, está de pie y está listo para ganar la elección del 2024. Muchas gracias, se les quiere a todos.